Dos marchas contundentes compañeros, dos marchas contundentes, vistas a nivel nacional. Hoy en día hemos formado en Puente Piedra un frente unitario de lucha, porque entendemos que la única forma de poder enfrentar a las fuerzas de derecha es unificando al pueblo peruano, y estamos empezando en Puente Piedra. He venido con algunos compañeros que están aquí, que me acompañan, por favor, pasen con él, hable la gigantografía, para que nos conozcan compañeros. Y tenemos un mensaje para ustedes compañeros, tenemos un mensaje. Nos preocupa enormemente lo que pasa en nuestro país. Primeramente, tenemos fuerzas de izquierdas divididas, y peor aún, estamos creando más fuerzas de izquierdas que continúan el divisionismo. Y eso nos preocupa. ¿Y por qué nos preocupa? Porque cuando ganó Pedro Castillo, en la segunda vuelta, la mayoría parlamentaria fue copada por la derecha. Y quien se trajo abajo este gobierno de Pedro Castillo fue la derecha. ¿Por qué? Porque no supimos organizarnos y no supimos trabajar una coalición para poder lograr mayoría parlamentaria. Solamente logramos el sillón presidencial. Pero recuerden ustedes que desde el primer día que Pedro Castillo llegó al poder, el Congreso se puso en su contra. Tres procesos de vacancias injustificadas. Hoy nos preocupa, compañeros, ¿qué va a pasar en este nuevo proceso electoral que se avecina? Si vamos a ganar de repente el sillón presidencial nuevamente y la derecha va a poner mayoría parlamentaria, nos van a hacer los mismos, compañeros. Nos van a hacer los mismos. Y eso nos preocupa. El divisionismo de las izquierdas, ese fraccionamiento nos preocupa. Yo saludo a Apu, saludo al compañero Augusto de Congas, saludo. Pero tenemos que diseñar una estrategia para que en primera vuelta podamos colocar mayoría parlamentaria para que garantice un futuro gobierno del pueblo, que sea del movimiento popular peruano. Ese trabajo, compañeros, ese trabajo nos preocupa. Y trasladamos aquí, a la Plaza San Martín, para que empecemos a trabajar con una estrategia, compañeros. Porque si no logramos lograr mayoría parlamentaria, estamos condenados, compañeros, condenados. Y los cambios que ya aquí han mencionado en el país no se van a lograr, van a continuar. Entonces nosotros proponemos la creación del Frente Unitario Nacional a través de una plataforma de lucha unitaria y que todos los partidos de izquierda la lleven adelante a nivel nacional. ¿Para qué? Para que podamos lograr, primeramente, mayoría parlamentaria en primera vuelta, compañeros. Ojalá, ojalá que el pueblo peruano reaccione y tengamos la capacidad de poder ganar en primera vuelta y con un gran porcentaje para tener esa mayoría parlamentaria. Pero créanme, no soy pesimista, lo dudo. Soy realista, compañeros, soy realista. Porque la derecha no se va a dejar. Hoy día me ha sorprendido este paro convocado por la CGTP. Le han hecho la campaña a Vizcarra. Han servido prácticamente, han llamado a todas las fuerzas políticas aquí a un meeting y sin embargo, oh sorpresa, detrás de ellos el señor Vizcarra. Es una campaña política, compañeros. ¿Eso qué quiere decir? Que la CGTP, ¿para quién está trabajando? Tenemos que ya empezar a identificar, compañeros, quiénes son realmente la gente de izquierda y cuáles son los sindicatos que realmente están con el pueblo. Porque esto que he visto yo lo llamo traición, compañeros. La CGTP se está prestando. Se está prestando para trabajar para la derecha, compañeros. En ese sentido, hago un llamado a todos ustedes, a nivel de todo Lima, a todos los distritos. Tenemos que unificar, compañeros, pero con una estrategia. Una estrategia que nos permita, por lo menos, si no ganamos en primera vuelta, meter mayoría parlamentaria. Y aquí un compromiso con APU tiene que colocar los mejores cuadros. Igual, compañeros de Conga, los mejores cuadros. Y así todas las fuerzas de izquierda. Un saludo para todos ustedes, compañeros. Somos de Puente Piedra y estamos aquí unidos para luchar juntos, compañeros. ¡Muchas gracias! Un saludo al otro.